A ver, vamos a hacer la grabación del halo solar Haciendo la 1 y 27 de la tarde No sé que tan bien se pueda ver Ya que la luz está muy fuerte Y también se está disipando Vamos a ver si se puede grabar con lentes negros Creo que no